¿Qué es el Tribunal? Nosotros podríamos cerrar el tribunal hoy y podríamos estar moviéndonos con seis meses con las causas que tenemos atrasadas. Sin quererlo, porque se escapa de nuestras manos, el control lo tiene el demandado y no quiere conciliar. ¿Qué hacemos ahora? Hay un problema urgente. Un trabajador puede aceptar una conciliación que quizás no le es tan beneficiosa porque tiene que hacerlo frente a la demora del juicio y la necesidad económica que tiene. La entrada en vigencia de la reforma procesal laboral en 2009 implicó que más trabajadores pudieran acceder a juzgados laborales en busca de soluciones a eventuales conflictos con sus empleadores. Previo a ello, el procedimiento era escrito y más lento. Hasta cuatro años podía durar la tramitación de una causa. Las cualidades del nuevo sistema, ser oral y más rápido, ofrecía en el momento de su entrada en vigencia tiempos de 30, 60 o 90 días entre el ingreso de una denuncia o demanda hasta que se dictara sentencia. La modernización en esta materia fue un gran avance, tan significativo que en algunas jurisdicciones como en Santiago, en 10 años el número de ingresos aumentó en 100%, realidad muy similar a las jurisdicciones de Concepción y Valparaíso. En la jurisdicción laboral, desde hace un tiempo y de manera sostenida, los tribunales laborales de las grandes ciudades del país reciben cada vez más causas. Esto se ha traducido en la tardanza de la resolución de las demandas de esta clase y en una aguda desproporción de las cargas de trabajo. Lo mencionaba el presidente de la Corte Suprema en su cuenta pública del 1 de marzo pasado. Se estima que todos los años las causas suben 9% en total. A nivel nacional, según cifras del Departamento de Desarrollo Institucional del Poder Judicial, en 2014 se tramitaron 52.835 en todas las jurisdicciones, cifra que aumentó a 78.836 en 2018. Hay algunos tribunales de provincias que han estado bastante complicados, Valparaíso, Concepción, pero Santiago, que es donde yo trabajo en el segundo laboral de Santiago, claro, hay una carga de trabajo que nos ha superado. En Concepción, propiamente tal, sobre el año pasado se revisaron 6.335 causas, mientras que en Valparaíso, 8.467. La situación aquí es similar por no decir idéntica. Estamos a un nivel crítico de ingreso de causa que viene desde el establecimiento de este juzgado con solo tres jueces para una intercomuna tan grande. El aumento en ingresos de demandas laborales se ha producido por una parte a causa del menor tiempo de duración del juicio, también por la denominada tutela laboral, en que funcionarios públicos a contrata y de planta demandan a su empleador, el Estado, en juzgados de letras del trabajo. Además, los trabajadores del sector público, que prestan servicios a honorarios por periodos extendidos de tiempo, también presentan demandas, denominadas como ordinarias, en contra del empleador por la existencia de una relación laboral. Ello, sin perjuicio de que las causas entre trabajador y empleador privado siguen siendo las predominantes. Finalmente, la reforma procesal laboral fue bastante exitosa. Esto implicaba que teníamos procesos sumamente breves. Los tribunales, en medida que se daban dentro de los plazos de la preparatoria, podían tener causas conciliadas dentro de un mes y medio. O la audiencia de juicio, que se desarrollaba 30 días después de la preparatoria, tenía una causa con sentencia en promedio dentro de 70 días, 80 días. Solo en la jurisdicción Santiago, en el segundo juzgado de letras del trabajo en el año 2009, ingresaban 2.424 causas. Tras la reforma procesal laboral, las cifras se incrementaron sustancialmente. En 2010, a tan solo un año de su entrada en vigencia, se registró un ingreso de 7.548 causas. Ocho años después, el incremento es de cerca de un 100%, con 14.971 causas, y la proyección es que sigan aumentos. Si bien el incremento de causas implica un mayor acceso a tribunales, también implica mayor carga de trabajo y mayor disponibilidad de recursos para ejecutar proyectos que puedan enfrentar la situación. De hecho, estos tribunales partieron con 13 jueces cuando comenzó la reforma del año 2009, y ya el año 2014 se tuvo que aumentar en tres jueces más la dotación, llegándose a 16. Y mediante el aumento de la dotación de una ley que se llamó los 110 jueces, se aumentó nuevamente a 19, que es la actual dotación de jueces. Somos 19 jueces. Todos tomamos cinco juicios a la semana, un juicio todos los días. Y así nos sobran varios juicios a la semana. Si estuviéramos en plazo, nos estarían sobrando, no sé, 40 juicios a la semana. Los dos juzgados de letras del trabajo en Santiago son llamados tribunales espejo, por su similitud en funcionamiento e ingreso de causas. Cada uno de ellos se desempeñan 19 jueces para nueve comunas de la capital. Hemos generado un grave perjuicio al trabajador. Que nosotros, a través de cómo se va dando la dinámica, nos percatamos de eso. Y hemos visto, o sea, de verdad, con cierto estupor, que las cifras de conciliación han bajado mucho, muchísimo, dramáticamente. ¿Por qué? Porque ahora el que tiene el control del resultado del proceso, por este fuere plazo, en nuestra opinión, es el demandado. El conflicto de las conciliaciones se puede graficar de la siguiente manera. Cuando se diseñó la reforma procesal laboral, se consideró que 80% de los reclamos que se hacían en la inspección del trabajo se resolverían en este organismo. De esta forma, el 20% restante llegaría hasta los juzgados laborales. El funcionamiento consideraba también que entre las audiencias preparatorias se llegaría al fin del conflicto en dos tercios de los casos a través de una conciliación. Y se le dio facultades al juez de ofrecer un llamado extraordinario de conciliación. Ya ha entrado el juicio. Pero el aumento de litigios y la incorporación durante estos últimos años de causas de funcionarios públicos, donde no hay más salida que la audiencia de juicio, terminaron por colapsar el sistema. Probablemente me voy a pasar por lo menos un año litigando en el juicio. Entonces, obviamente, eso le da una basa de negociación al empleador mucho más importante. Pero también perjudica al empleador. En los casos, por ejemplo, los desafueros, porque a la fecha en que tienen que ver los desafueros, ya sea sindical o maternal, la solución que les plantea, que es autorizar al trabajador o autorizar a la empresa para desvincular, despedir al trabajador, ya no tiene sentido. El total de juicios muestra una baja importante de conciliaciones. En las causas ordinarias, por ejemplo, que serían las más comunes, como el despido injustificado, la cifra entre 2017 y 2018 cayó de 3.766 a 3.317. El pic de conciliaciones llegó a 2017 y a la fecha solo se ha comprobado un decrecimiento. Son trabajadores que no solo representan un problema individual de él, de él trabajador, familias, responsabilidades, porque hay dinero, o sea, y ese dinero genera, o sea, que una familia se mueva. Es un problema. De la mano de los juzgados laborales están los tribunales de cobranza, que son cuatro en todo el país. Están ubicados en Concepción, Valparaíso, Santiago y San Miguel. Fueron creados en 2006 con el objetivo de encargarse del cobro de las cotizaciones previsionales adeudadas a trabajadores y también para que los empleadores paguen las indemnizaciones ordenadas por el juzgado laboral. El hecho de que haya un aumento significativo en las causas laborales implica un incremento en los ingresos de los tribunales de cobranza. La capacidad del edificio nos daba, por lo tanto nos pidieron dos salas de audiencia a nosotros y se hicieron las gestiones con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se implementaron actualmente dos salas más y evidentemente eso se refleja también en nuestra quehacer diario. En el juzgado de cobranza de Santiago, solo entre 2017 y 2018, hubo un aumento de 21% desde 120.000 causas a 145.000. Se vislumbra que vamos a tener ciertamente un aumento en la carga laboral y lamentablemente con la misma capacidad del recurso humano. Es cuestión que es un tema delicado, un tema que depende del presupuesto, digamos que no lo manejamos nosotros ciertamente. La mayor carga en los juzgados laborales ha derivado en la búsqueda de soluciones interinstitucionales. Por eso que se han sostenido conversaciones con el Ejecutivo, con el Ministro del Trabajo, sobre la necesidad de aumentar la dotación de jueces laborales, diagnóstico que es compartido por la autoridad. El Ministerio del Trabajo ha iniciado estos estudios dirigidos a resolver estas graves falencias para poner a disposición de las personas una mayor dotación de jueces. La construcción de un tercer juzgado de letras del trabajo en Santiago parecería ser una solución viable. Sin embargo, todo depende de recursos designados para la generación de nuevos proyectos. Ojo que en regiones hay que hacer también una revisión súper pormenorizada y ver si es necesario un aumento de dotación de jueces en los tribunales que así lo requieran o eventualmente otro tribunal también. Para el caso de la región del Bio Bio, por ejemplo, en los juzgados laborales de Concepción, la medida temporal tampoco sería un camino viable para la solución. Las leyes que se han dictado han sido dos, que han aumentado la dotación de jueces, pero siempre han sido por debajo de la carga mínima estudiada y necesaria. Actualmente, con cinco jueces titulares, la sobrecarga de cada uno es de un 67% aproximadamente. Y tenemos pendiente de designación un sexto juez y aún así mantendríamos como un 37% de sobrecarga de trabajo. A nivel país, los ingresos se incrementan y el panorama demuestra que esta tendencia continuará en los próximos años. Los mejores pronósticos apuntan a la implementación de un tercer juzgado laboral en Santiago sin embargo, su inauguración comenzaría ya con una inminente sobrecarga que afecta a los otros dos juzgados donde se agendan audiencias de juicio a 170 días, muy por sobre lo que dicta la ley.